Remix OS no es nuevo, ya lo conocíamos en Chattaca, un sistema operativo del que hemos hablado y que es bastante interesante no solo por estar basado en Android, sino por todo lo que tiene que ofrecer a esa carrera por la convergencia. En el Mobile World Congress de 2016, además, hemos tenido la oportunidad de hablar con sus desarrolladores y conocer no solo su futuro, sino también el que sería su próximo dispositivo de fabricación propia. Jai Remix Pro es el primer dispositivo que llegará con Remix OS, una tableta equipada con un Snapdragon 813, 3 GB de memoria RAM y la conectividad habitual en este tipo de dispositivos. Un producto con un diseño bastante efectivo, sin grandes alardes pero lo suficientemente bueno por acabados como opciones. Aunque lo mejor frente al modelo anterior, es un nuevo teclado, con unos acabados metálicos bastante más atrativos y que dan una mejor consistencia y presencia del aparato. Claro que aún así tiene flecos por pulir, pero las primeras impresiones han sido bastante buenas con este dispositivo que quiere convertir a su sistema operativo en una opción bastante interesante para los que buscan ese camino hacia la convergencia. Claro que más allá del dispositivo, lo más interesante han sido sus planes de futuro. En estos hay un objetivo inminente, lanzar la primera beta con soporte para procesadores de 32 bits, UEFI y actualizaciones vía OTA, que llegará la semana próxima. Una gran noticia que demuestra que el desarrollo va bastante bien, algo que ellos mismos nos confirmaban, con un alto feedback que están recibiendo y que si todo sigue como ellos esperan, hace indicar que en breve vamos a tener nuevas betas adicionales. También conocimos que el español será el próximo idioma soportado al 100%. En la actualidad, gracias a la propia base de Android, se llega al 90%, pero ese porcentaje que falta lo van a completar para que todos los usuarios de habla hispana puedan disfrutar del sistema al máximo. Y tranquilo, porque por ahora no hay ningún tipo de plan para hacerlo de pago. Su prioridad es evolucionar y ganar usuarios. Sin duda, es una propuesta que atrae y mucho, porque todos hemos pensado en más de una ocasión que Android como sistema operativo base puede dar mucho juego, más allá del típico uso que hacemos en el smartphone.